Si la democracia fuera un árbol, alguien podría cortarla. Si la democracia fuera un pájaro, alguien podría encerrarla. Si la democracia estuviera a la venta, alguien podría comprarla. Por suerte la democracia no es un objeto, es nuestra forma de vivir y de todos depende construirla día a día. Si la democracia fuera que cada persona haga lo que quiere, nunca encontraríamos soluciones. Por eso la democracia es solidarizarnos con los demás. Si la democracia se solucionara apartando a los que piensan diferente, muy pronto todos estaríamos solos. Por eso la democracia se resuelve con tolerancia y respeto, para que a vos también te escuchen. Si la democracia se resolviera a golpes, entonces le pertenecería a los más fuertes. Por eso la democracia es dialogar, escuchar al otro, sin irnos a los golpes. La democracia no se construye dividiéndonos por nuestro color, nuestras creencias o nuestro origen. La democracia se construye organizándonos para crear juntos algo más grande. La democracia no se construye. 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 Gracias.